Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer el tan ansiado y esperado haul del material escolar de este nuevo curso 2016-2017. Bueno, respecto a lo que voy a estudiar, etcétera, voy a entrar a España en la universidad. Bueno, de momento, y creo que eso pues va a ser así, de momento voy a estudiar Ciencias Ambientales. No estoy al 100% segura, pero sí al 90%. De todos modos, ya si hay algún cambio y demás, pues ya os lo iré diciendo por redes sociales o en un vídeo y todo esto. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, porque es que no quiero que sea súper largo, antes de empezar quería deciros que voy a subir una foto al Instagram y al Snatch diciendo que subí este vídeo, el haul material escolar. Me podéis dejar todas las preguntas que queráis, porque quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas. El año pasado hice uno de planes de futuro, lo dejaré en una tarjetita. También deciros que cualquier vídeo que queráis ver de esta saga de Back to School, me lo podéis dejar en comentarios y yo encantada de la vida, los haré. Así que no me enrollo más y si te interesa, sigue viendo el vídeo. Bueno, como siempre voy a empezar con bolso o mochila. Bueno, el año pasado me compré un bolso y lo usé un 15%. El 85% restante usé mochila. Y usé esta de aquí, que es de Ripcool, la tengo desde hace bastantes años, de tercero de la ESO. Y la verdad que sigue súper bien, nueva, no se me ha roto ni nada. Así que va genial. ¡Ay, mira! Un pendrive. Y yo me compré otro. Así que bueno, si algún día me apetece llevar mochila y demás, pues llevaré mi mochila. Pero mi intención es llevar un bolso. Entonces, pues decidí comprarme este de aquí. Que viene con fundita para portátil. Lo quería así, especialmente. Y pues de momento, este es el bolso que quiero utilizar, lo que viene siendo para toda la universidad. Siempre y cuando se me rompa, obviamente. Y bueno, me lo compré en Parfue, saldrá por aquí, igual que el precio. Y la verdad que es bastante grandecito y eso me gustó. Y vienen bastantes compartimentos. Vienen estos dos bolsillitos de aquí, así chiquititos. Luego trae aquí una cremallera. Y bueno, pues una cremallera así, normal y corriente. Luego trae este bolsillito de aquí. Que este se cierra con clip. Y esto no me gusta mucho, que se cierre con clip. Pero como traía otras dos cremalleras, aparte de la funda del portátil, pues eso sí que me gustó. Entonces, pues no me importó que vinieran dos con clips. Pues nos viene la típica cremallera interna, ¿vale? Aquí. Y luego aquí, pues nos viene algunos bolsillitos extras. Aquí para poner bolígrafos y cositas así. Luego nos viene la central, que viene acolchadita, que sería la del portátil. Luego nos viene la correa. Y en el otro de clips también nos viene aquí como un bolsillito interno. Que está como acolchadito también. Y ya por último nos viene este otro aquí cerrado también. Que es así, pues muy grande y demás. Y bueno, me gusta porque las asas son bastante grandes. No como las del año pasado, que eran como más pequeñitas. Son cómodas. Y bueno, este que me cogí yo es así como liso. Pero tenían otro como así, como si fuera el de serpiente. También lo tenía ahí azul de otro tipo. Y así había un montón de colores. Y así pues cambiaba un poco por fuera. Pero por dentro pues era así. Los tres compartimentos de cremallera y los dos de clips. Bueno, voy a empezar por tiendas así más locales. Donde me compré pues una o dos cosillas y ya está. Y bueno, voy a empezar por una papelería de donde yo vivo. Que es que no sé ni cómo se llama, así que lo siento. Y bueno, en esa papelería me compré un portaminas rosas. Este no es de la marca Pilot, creo. Si no pone Plus Shaker. Y creo que no es Pilot, si no es otra marca. Pero bueno. Y bueno, lo podéis encontrar en cualquier otra papelería. Porque yo por ejemplo ayer fui a Carlin y lo vi. Y bueno, ya que mencioné a Carlin. Pues enseño dos cositas que me compré en Carlin. La primera es este estabilo de este color. Pero el de este color pues lo cerré un día mal. Y se me partió la punta por la mitad. Y la otra cosa que me compré en Carlin son estos posits de aquí. Que vienen de seis colores diferentes. Y me lo compré especialmente por el amarillo y el violeta. Sobre todo por el violeta. Bueno, voy a pasar a enseñaros cosas que compré en dos chinos. El primero es un chino que está por las chumberas. Para que seáis de Tenerife al campo. Pues la parte de las chumberas donde hay un montón de almacenes. Y además hay un chino enorme. Bueno, lo primero que me compré fue esta carpetita de aquí transparente. De estas que vienen con este cierre. Y me la compré especialmente porque viene esto de así, de anillas. Para poner en mi archivador carpesano, cartapacio. Y bueno, lo primero que me compré fue la lámina de mi tacrilato esta. Para poner aquí los sellos encima. Y si siempre me los guasitéis casi todos que me los he comprado en el chino este. Pues me los compré de esta marca que se llama L's Go o L's Co. Y me los suelo comprar por esta marca porque son bastante buena calidad y baratos. No, lo siguiendo. O sea, son los seros más baratitos. Y bueno, me compré esta lámina para poner aquí los sellos y demás. Me compré estos de aquí que son de letras. Que viene pues todo el abecedario. Y un signo de interrogación y de exclamación cerrado. Y también me compré estos otros de aquí que pone love. Me los compré por este que es súper mono aquí. Me gusta para poner cosas dentro. En plan, por ejemplo, en el bullet journal. Pues poner este sell y poner dentro miércoles, jueves o cosas así. Y bueno, pues tiene este también, el lacito y no sé. Tiene muchos así bonitos. A lo mejor veis esto en una papelería y esto os cuesta 7, 8 euros. Y a mí me salió súper barato, 1,95. O sea, genial. Y luego pues obviamente me compré las tintas para los sellos. Me compré este pack de aquí. Que viene rojo, violeta y rosado. Porque me encantan estos tres colores. Así que me la tenía que coger. Luego también me compré esta otra. Porque también me llamó la atención. Que viene como dorado, plateado y bronce. Y luego me compré una grande en negro. Porque el negro es súper básico. Y de los packs de estos, pues estaba en estos dos. Uno más. Y en ninguno venía negro. Y negro para mí es básico. Así que me cogí una negra. Bueno, voy a continuar con los chinos. Y esta vez fui a otro chino así súper grande. Que este se llama Mercasia. Este está justo enfrente del meridiano. Si estás bajando, pues está el meridiano a mano derecha. Y a mano izquierda está este chino. Que es enorme también. Y bueno, lo que me cogí fueron tres típics. De la marca LSGO o LSCO. Que de verdad lo digo. Siempre me suelen coger cositas de esta marca. Porque son baratas. Y ya os digo. Que por lo menos los washi days me han salido súper buenos. Y me han durado. Todavía no he gastado ninguno. Así que me cogí estos tres típics. Porque estaban baratitos. Y para probar. Y me gustó el formato y demás. Y si me gustan como son. Pues lo seguiré comprando. Porque aparte que son baratos. Pues en fin. Vienen estos tres colores. Y tres metros cada uno. Luego me cogí este tipo de pinzas o clips. Que son así de colorines. Vienen cuatro colores. Viene un azul. Cuatro verdes. Tres amarillas. Y dos rositas. Y ahí sí encontré un washi day. Así que me llamará más la atención. Y fue este de aquí. Que no es la marca LSGO. Sino que es Harvard. Fui a un chino que se llama Glamour Home. Donde está el parque de Ofra. Y encontré estos washi day. Por unos cincuenta y nueve. También os enseño. Esta cajoneta de aquí. Que me compré en el mismo chino. Y bueno. Me costó tres ochenta y nueve. Y me gusta pues para guardar las cositas. En plan. Que si los clips. Y todo eso. Vale. Bueno. Voy a continuar con Carrefour. Que es donde compré casi todo. Así material escolar. Realmente. Lo primero que os enseño. Son estos típics de aquí. De la marca Pritz. Fueron los muy baratitos. Por eso los cogí. Y no sé si lo sabéis. Si no yo os lo digo. Típics necesito a muerte. Porque yo. El año pasado. Solía gastar un típico. A la semana. O dos semanas. Y en estos vienen cada uno. Siete metros. Creo que son. Luego también me cogí estos tres típics. De tinta líquida. Que venía uno gratis. De la marca Típics. Fueron los muy baratitos. Por eso los cogí. Y. Pero la verdad que estos típicos. Me gustan mucho. De esta marca. Ya los he probado. Bueno. Yo uso estos típicos de ratón. Para clase. Cuando estoy copiando algo. Que dice el profesor. O haciendo exámenes. Yo uso estos típicos. Porque es más rápido tachar. Y demás. Pero cuando estoy haciendo mis apuntes. Como los hago a mano. Y uso hojas súper blancas. Pues esos típicos. Quedan súper mal. En plan. Se ven como morillentos. Pues uso estos líquidos. Para lo que son los apuntes. Entonces pues me cogí estos. Luego también me cogí este pack. De 27. Big. Son los que suelo usar casi siempre. Y. Me cogí este. Porque era el que más traía. Y el más barato que había. Si hubiera sido todo azul. Pues por mí genial. Porque es que de los otros. Siempre me coge este pack. Y rojo, negro y verde. Tengo así. Un montones. Pero bueno. En fin. Como sea los más barotitos los cojo. Y bueno. Tengo aquí tres. Seguramente por ahí. Por la gaveta donde guardo todo el material escolar. Tengo algunos más. Y por los estuches también tengo algunos más. Que me compré este pack de 8 bolis big. Para la Pau. Y me sobraron obviamente. Y bueno. Estos me los compré en el campo. Y no recuerdo su precio. Pero están tanto en Carrefour como en el campo. Luego también en el Carrefour me compré los separadores. Los que son plásticos. Si habéis visto mi material escolar del año pasado. Sabréis que estaba buscando estos separadores como loca. Y ya por fin los conseguí. Así me estaban rebajados. Así que ni me lo pensé. Y me los cogí. También me compré en Carrefour los subrayadores. Estos de aquí. De verdad. Llevaba buscando estos subrayadores. Desde enero. Y no exagero. Desde enero llevaba buscándolos. Y siempre encontraba el pack que vienen 4 nada más. Que creo que viene amarillo, naranja, el rosadito y el azul este. O algo así. Y bueno. Yo el año pasado conseguí los 8 colores. Pero de los que son así. Pero no me digáis que estos no son súper malos. Y la verdad que uso muchísimo los subrayadores. Así que. Y me cogí este de aquí. Que a simple vista lo veis y diréis. Este es de Mr. Wonderful. Donde se vende. Pues no. Se parece mucho al de Mr. Wonderful. Pero no. Este es de la marca Amelie. Y estaba súper bien de precio. Creo que costaba 4.90. Y después lo vi en Carlin. A 10.79. O sea. Ida al Carrefour. Y el al campo creo que también lo tiene. Así que. Está súper mono. Y bueno. La frase está súper chula. Pone sueña con ser el mejor tú. Aunque yo más bien me lo compré por los colores. Porque me pegan con mi agenda. Que ahora no enseño. Y pues la agenda. Como no. La que me he cogido. Es la de Mr. Wonderful. Me cogí esta de semana vista. Y bueno. Tenéis la comparativa en el canal. Que os lo dejaré en una tarjetita. Y también has hecho otras comparativas de otras agendas. Pero bueno. Esta es mi agenda. La que voy a usar para clase. Para apuntar las cosas que tengo que hacer al día. Y todo esto. Y como veis. Prácticamente son los mismos colores. Y bueno. Pues este es así sencillito. No trae hojas ni nada. Pero tengo y demás. Así que me da igual. Y otra cosa que noto. Es que este es como más gordito. Que el de Mr. Wonderful. Porque el año pasado. Sí me compré el de Mr. Wonderful. Y este es más gordito. Y bueno. Ya que estoy con Mr. Wonderful. También os enseño esto que me he comprado. Que son pegatinas geniales. Para apuntes no aburridas. Que bueno. Que son muchas más pegatinas. Aunque las pegatinas no son tanto de... Para los apuntes. Sino que más bien. También son pegatinas como para la agenda. Porque por ejemplo pone. Examen, examen, examen. Viernes. En plan cuando tienes un examen un viernes. Y me estoy ganando mis tres meses de vacaciones. Y cosas así. Estas son como pegatinas más de la agenda. Algunas sí son más de los apuntes. Pero me las compré especialmente para la agenda. Como no. Luego también voy a utilizar otra agenda. Que es la agenda de Hugo. Ya os digo que tenéis todas las comparativas de pros y contras de agendas en mi canal. Os los dejaré todos en la cajita de información. Porque yo creo que tarjetitas solo me deja poner cinco. Y no dan. Bueno. De todas las agendas que os enseñé. La de mi de Aguantum me la voy a quedar para diario. Porque es una agenda que sí que necesita llevarse más al día. Pero esta de Hugo. Me gusta mucho para lo que es YouTube. Porque como vienen los días así. En plan cuadrados y en blanco. Me gusta mucho para poner aquí pues el vídeo. Puedes poner aquí todo lo que quiero enseñar en el vídeo. Y cosas así. Y como os digo. Esta no necesita llevarse tanto al día. Entonces me gusta más para YouTube. Y bueno. Os lo enseñé en el vídeo de pros y contras de esa agenda. Pero bueno. También venía con. Con esta fundita. Y dentro lo que guardo son. Tanto las pegatinas que venían con esta agenda. Como más pegatinas que tenía en mi casa. En plan. Estas que me vienen en una kawaii box. Y demás. Y demás pegatinas las guardaré aquí. O en el bolsillo de la agenda. Voy a continuar con Alcampo. En Alcampo solo compré este año dos cosas. Casi todo lo compré en Carrefour. Y bueno. En Alcampo compré pues. Los folios de Auchan. Los típicos de ultra blanco. Por eso. Para los apuntes y demás. Y me gustan más estos folios. Encima estaban en rebajas. Así que aproveché. Porque me acuerdo que el año pasado. Los vi como a 6 o 7 euros. Una cosa así. Y este año estaban en rebajas. Así que los cogí. Y me cogí en vez de los de 80 gramos. Me cogí los de 90 gramos. Porque me gusta que sean gorditos. Y la otra cosa que me cogí en Alcampo. Fue un pendrive. Este es de 16 gigas. Y cuando cogí la mochila para enseñárosla. Me di cuenta que ahí estaba el pendrive. Que lo había cogido a mi madre. Bueno. También otra cosa que os enseño de Alcampo. Son estos clips de colores. Creo que me los cogí en Alcampo. No estoy 100% segura. Pero me suena. Que me los cogí. La típica promoción está de todo a un euro. Que suelen poner. O por lo menos en verano pusieron como dos veces. Y pues me cogí ahí estos clips de colores. Y no me acuerdo si os los enseñé. Pero es que no los he estrenado. Así que. Y bueno. Otras cosas que os enseño. Que tengo del año pasado. Pero que están sin estrenar. Porque no me di tiempo a gastarlas. O ni siquiera las necesité. Por ejemplo. Estas arandelas adhesivas para el cartapacio. Que no llegué a usarlas. Porque no se me rompieron las hojas. Y me sobró un pack de estos de 100 hojas de recambio. De la marca Uchan. 80 gramos. La verdad que son gorditas. Y me gustan bastante estas hojas. Me sobró uno entero. Sin estrenar. Y también me sobraron todas estas hojas. Que creo que de 100 habrán 90. Cosas así. Así que aquí tengo como unas 200 hojas. Pongamos. Otra cosa que me compré en Alcampo de estos de un euro. Fue este pack de aquí de Deposit. Que viene para ponerlo en el archivador. Y tampoco lo llegué a utilizar. Porque también me lo compré a fin de curso. Y pues lo tengo aquí. Y bueno. Otra cosa que voy a seguir utilizando. Que la tengo el año pasado. Es el organizador semanal de Mr. Wonderful. Tengo aquí todas las hojas. Todas que todavía no están utilizadas. Y venían con estas pegatinas de aquí. Que también irán para la agenda. Y esas cosas. Y bueno. Hablando de posis, pegatinas y demás. Os enseño este cacharrito. Que tengo en mi escritorio. Que también lo compré en Alcampo de esos de un euro. Y aquí tengo pues más posis. Aquí unos posis así súper bonitos. Para decorar la agenda. Otros posis aquí. Tipo bombilla. De un chino. Bueno. Otra cosa que voy a reutilizar. Mi calculadora de Casio. Me va súper bien. Y bueno. He estudiado ciencias. Y entonces pues he necesitado calculadora. Y ahora la carrera que voy a entrar. Nada más en el primer cuatrimestre. Tengo matemática, física y química. Y pues necesito calculadora. Para esas tres asignaturas. Otra cosa que voy a reutilizar. Son estos cartapacios enormes. Me compré el año pasado para guardar mis apuntes de la primera vez que hice segundo bachiller. Y bueno pues tengo el negro y este otro. Así que ya están los dos vacíos para eso. Para este nuevo curso. Otra cosa que tengo que me sobró de otros años y demás. Y está sin estrenar. Es esta libreta de Oxford. Me la compré no en este año que pasó. Sino en la anterior. Cuando hice segundo bachiller por primera vez. Y pues me sobró. La encontré el otro día haciendo limpieza. Y la puse ahí ¿vale? Porque está sin estrenar. Y algún uso le daré fijo. Otra cosa que voy a reutilizar. Es la carpeta de fundas esta. Que tiene anillas. Que ya sabéis que llevo como cuatro años ya usándola. Y me va súper bien. Y el año pasado me compré esta más chiquitita. Que creo que vienen 20 fundas nada más. Y me la compré para la asignatura de lengua. Y bueno ya lo con último que voy a reutilizar. Son estas carpetitas así transparentes. De diferentes colores. Que os las enseñé. En el que llevo en mi bolso el año pasado. Que bueno os dije que tenía una para cada asignatura y demás. Y bueno todavía no sé al 100% para que las utilizaré. Pero creo que guardaré aquí cada asignatura. Y a la hora de tener que estudiar para los exámenes globales. Pues si hoy voy a estudiar matemáticas por ejemplo. Pues aquí tendré todo mi temario de matemáticas. Y pues solamente pongo esto en la mesa. Y estudio de aquí y así. Bueno ya lo último que os enseño. Que voy a reutilizar son mis estuches. De momento voy a reutilizarlos. Porque quiero ver si encuentro uno como más grande. Y ya si me compro uno más grande. Pues lo enseñaré en un que llevo mi bolso o algo. Pero de momento. Estos son los estuches que voy a utilizar. Ya sabéis que siempre tengo uno principal y uno de extras. Y si no pues ya lo sabéis. Bueno el de extras va a ser este de Primark o Primark. Que es así súper mono. Es verdemente. Me lo compré no me acuerdo. Octubre, noviembre, cosas así. Por eso no lo enseñé en material escolar. Dentro lo que guardo pues son mis estabilos. Tanto lo que son estos así de retulador. Como los que son pues de punta fina. Y bueno la verdad que los uso un montón. Los que vienen siendo los estabilos estos para los apuntes. Ya no sé si usaré uno para cada asignatura. O uno para cada tema. No sé todavía muy bien. Pero bueno ya veré. Que tampoco lo enseñé en el haul de material escolar. Me lo compré un poco más tarde. Es de Estradivario. Y no me acuerdo muy bien cuánto costó. Y bueno pues dentro tengo cosas del año pasado. Entre ellas una goma. La seguiré utilizando. Y también os quiero enseñar estos 10 bolis de atleta. Que también me los compré más tarde del material escolar. Me los compré en el campo. Y van súper bien. Los uso para la agenda. Así que es verdad que si llevas mucho tiempo sin usarlo. Cuando vas a pintar como que echa un poco de mucha tinta. Pero bueno. Lo limpias un poco y pinta. Y ya está. Los usaba para la agenda. Usaba uno para cada asignatura. Y este año pues los usaré para la agenda también seguramente. Y así que sí. Nada más esto es todo mi material escolar. Recordad que me podéis dejar todas las preguntas que queráis. En Instagram y en Snapchat las fotitos. Para un próximo preguntas y respuestas que haré. Nada más. Que espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like. Y si os ha encantado añadirlo a favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Para que no te pierdas ningún vídeo. Y nada más. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.